¿Cuántos años de edad? 81 cumplidos. ¿Solamente? Los primeros 81. Bien, ¿y aquí en el Manzano instalado desde cuándo? Bueno, te diré que a este lugar se le llama la quebrada históricamente. Ajá. Estamos a 8 kilómetros del Manzano. Sí. Hace 25 años que vivo acá y hace más de 50 que compré esta propiedad. Y estábamos viendo fotos recién de aquellos primeros momentos. ¿Qué te impulsó a invertir en este lugar? Yo no sé si llamarle invertir. Yo creo que invertí en mí. Ajá. A mí me pasó lo mismo que le pasó al doctor Scarabelli, al doctor Pecovi. A mí me trajeron, porque yo soy cordobés, nacido en un pueblito de Córdoba que se llama San Basilio, acá a 45 kilómetros del río Cuarto. Mis padres fueron contratados, mi padre y mi tío en este caso, porque allá en Córdoba ellos se dedicaban a trabajar con las máquinas trilladoras. Ajá. Y fueron contratados para trillar cebadas cerveceras acá en el Valle de Uco. Entonces, este, me trajeron con cuatro años de edad. Mi madre, porque vivíamos ahí en Zapata, en un ranchito que nos habían prestado. Y mi madre me contaba, dice, cuando vos tenías cuatro años, dice, te sentabas en el patio en una silla y estabas horas mirando a la montaña. Por eso yo digo que fue un amor a primera vista con la montaña. Este, y bueno, de ahí, este, se quedó acá en Tunuyán mi tío, Juan López, y mi padre regresó con la máquina a Córdoba. Pero, a los tres años y medio, cuatro años, lo manda a llamar mi tío, porque se había instalado con un taller en Tunuyán. Bueno, gracias a Dios, de ahí mi padre ya no se fue más de este lugar del sueño. Y, y bueno, ese enamoramiento, si bien he practicado varios deportes, como natación, fútbol, básquetbol, este, entre otros, este, a los quince años, el padre del andinismo en Tunuyán, que se llamó Jorge Mario, me invita a la montaña. A partir de ahí, nunca más la dejé a la montaña. Ahí terminé de enamorarme. Y el hecho de estar acá, fue también una decisión de cuatro amigos andinistas. Se estaba haciendo este loteo, se estaba promocionando. Y compramos un lotecito, entre todos, compramos un lotecito de 300 metros. Por las cuestiones de la vida, un amigo se fue a Estados Unidos, el otro se fue a vivir a Rosario, el otro se fue a Penitente, y finalmente quedamos como socios de este terrenito, Jorge Mario y yo. Teníamos este, con mi señora y mi cuñada, teníamos una fabriquita de dulce, unos bomboncitos muy ricos que se hacían con dulce de manzana y nuez. Y este hombre, Jorge Mario, tenía la venta de productos regionales en la calle San Martín, allá en San Rafael, al lado de la estación de servicio IP. Entonces, un día me propone, porque yo le dije que tenía que optar entre mi negocio y la fabriquita de dulce. Y como yo siempre digo, fue la única fábrica del mundo que se cerró por mucha demanda. Entonces, hicimos un trato, le entregué la fabriquita y él me entregó la parte que le correspondía del terreno. Y ahí fue donde empecé a comprar el de al lado, el de allá, y en este momento tengo una hectárea. Y ahí fue donde empecé a comprar el de al lado, y en este momento tengo un trato, y en este momento tengo un trato.